Es importante que como tecnólogo pueda adaptar a su entorno laboral los tipos de logística que están presentes en la administración de la cadena de suministros e identifique los beneficios que como personas integrales puedan aportar para incrementar la eficiencia y la productividad de las organizaciones relacionadas con el sector transporte. Por esto el módulo presenta herramientas conceptuales y procedimentales para que usted pueda entender el funcionamiento básico de los sistemas y redes de puertos, la logística y bodega y una serie de recomendaciones para el manejo adecuado de las herramientas en la gestión logística del transporte que le ayudarán a interpretar aspectos tecnológicos relevantes para la toma de decisiones ante problemas o dificultades que se presentan en el sector transporte. Para cumplir con los anteriores preceptos relacionados con el perfil profesional del tecnólogo en operación integral del transporte se articulan los siguientes saberes en torno al desarrollo de los elementos de competencia del módulo. En la primera unidad se realizará un reconocimiento de los tipos de logística y la administración de cada una de ellas, la administración de los recursos y su buen manejo al establecer indicadores logísticos que le ayudarán en la toma de decisiones. Asimismo se suscita al análisis de las situaciones actuales en la empresa, las redes logísticas y el comportamiento de cada una de ellas frente al transporte. En la segunda unidad se contextualiza lo aprendido en la unidad anterior para analizar los sistemas de operaciones de materias primas y gestión de las bodegas y almacenes, estableciendo los tipos de almacenes y los sistemas que hay de almacenajes. De igual manera se promueven actividades para que usted reconozca cómo se puede generar la optimización de áreas logísticas funcionales dentro de la empresa, análisis de los procesos logísticos en una bodega como por ejemplo el manejo y tipos de inventarios que se emplean dentro de un almacén, así como la gestión integral de clientes. En la tercera unidad se estudian los modelos de distribución del transporte, el análisis del canal de distribución donde se integran todos los tipos de transportes con especial énfasis en los tipos de puertos, la gestión de los contratos agentes portuarios, los acuerdos comerciales que se brindan en el momento del transporte de una mercancía y la red logística por la que pasa todo el proceso aduanero.